hola y sean bienvenidos a este juego llamado holstein es un juego bastante peculiar yo encontré ahí una demo en internet que la pueden descargar gratis si les interesa pueden participar en el cómo se llaman en una recaudación que están haciendo creo que estén en pecho de algo así para para poder salir este pero antes de comenzar un recordatorio de que se suscriban al canal y activen el icono para recibir las notificaciones de mis vídeos bien vamos a darle y lo vemos que está cargando dice presto interact no sé qué show se ve muy oscuro como puedo puedo ratar la cámara ah ok y si había luz como pueden ver este juego es bastante peculiar es como un 3d si se fijan puede derrotar uno la cámara como en ángulos de 45 grados es bastante peculiar creo que es tipo point and click ah mira aquí viene la combinación es 21 37 según yo esto 21 ah 37 listo como pueden ver tiene un ambiente tipo de last of us porque se ve bastante hay un niño llorando No sé en qué idioma esté, digo, los textos sí que existen en inglés. Ah, ok, está cerrada. Entonces, sí, de acá. Oh, le puedo quitar eso a las lámparas. Ah, ok, ya entendí. Cuchillo. Un libro. Ah, ok. Pero ya con el cuchillo creo que vamos a entrar aquí. Use the knife. Ah, ok, tengo que ir. Ok. Ok. Entonces. Y ya no hay nada más, ¿verdad? Ok, entonces esto es interesante. Podemos cambiar la luz. Bueno, esta habitación no es. Bueno, esto es siempre, pero no me dejan pasar. A ver. Dice que la verde. Y la roja es todo esto La amarilla fue todo esto Esto es para ir arriba Pero no puedo ir arriba Si no tengo luz acá O sea, del ley necesito ser abierta Bueno, aunque tomé una regadera No sé para qué sea eso Hice la sala del fondo Creo que veré si puedo iluminar esa sala La del fondo Ok, entonces de aquí debería ir al fondo En teoría Excelente Creo que no me deja seleccionar nada más Ok, entonces Llego en el inventario unas llaves Bedroom Y por acá ya ni nada más Ah, aquí hay luz Ok, otro fusible Ok, aquí hay una mano Este era el otro lado de la habitación Entonces hay que investigarla bien Otra puerta es cerrada Está muy interesante Esta como rotoscopía Del 3D Que me hace muy, muy chido Pero Porque es que juegas mucho con los ángulos No, necesito Si, este En el verde Y ahora sí puedo subir Este todavía No, creo que este puedo Puedo moverlo Ah, puedo Y le quitar Y le quita el bombillo Pone que con eso Ya puedo resolver Aquí Y una hoja Que realmente no explica mucho Y que descendemos Que hay una señora ¿Qué dice? Bien, bien, bien Como de acertijo esto Lo de la señora No sé si ya puedo Están marcando Ok Digo, esto por vos Se me hace interesante aquí A ver Creo que puedo tomar esto Oh, no, no, no Tengo que cambiar el fusible Ya me acordé Con eso puedo Y ahora tengo que tener Los dos fusibles arriba Porque ya En teoría Podría pasar por aquí Creo Sí, 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 sí Sí, sí, sí Ya tengo luz aquí Y aquí Bueno, aquí yo había entrado También Aquí hay una puerta Y un anillo Y un anillo Y un anillo No entiendo mucho No entiendo mucho Eso es Ah, que tengo que quitarle Ah, de aquí Yo quiero la otra habitación Tomar el bombillo Take ¿Cómo le hago para moverlo? A ver, en controles Ay, español Y vos solamente polaco No sabía que estaba en polaco Ok Pero bueno, esa es como la primera parte del demo Vamos a pasar a la segunda parte del demo Pero sí está muy chido, digo Es un muy buen juego Miren cómo gira, o sea, es notable que es 3D Nada más que como que el arte Sí está ahí un poco 2D Así que vamos a ver qué, chau Ok Porque esto también le tengo que cambiar el idioma Ah, está bloqueado Bueno, con inglés le armamos Dice que es una demostración de armas Efe, tu interact Yo lo sigo, señor ¿Qué hay? Ok, este se maneja diferente Este ya no es con click Este es con demo Con Efe, perdón No, 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 no No, 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 no Ok, hay varias personas aquí Ok, hay varias personas aquí Tengo una flashlight Tengo una flashlight Hmm Ah Ok 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 Baterías Ok, entonces según mis cálculos Tengo que Combinar este con este Ya con eso puedo pasar Creo que el señor ahí le comió una pierna Ok, no había notado eso Que la luz apunta hacia el mouse Ok, bueno El personaje voltea hacia el mouse Turn off the flashlight con el 5 Ok ¿Cuál es el hombre? ¿Cuál es el hombre? ok y es como funciona la parte del flash light pero muy interesante esta parte ah y hay que hacer un 2 entonces pero bien hasta aquí voy a dejar la demostración del juego de hecho voy a ver si puedo poner aquí el vídeo del gameplay hay una parte que me gustó mucho que esa parte en donde digo todavía no llegó a esa parte de allí y supongo que se va a liberar y liberar después la parte de la demo que incluye esa parte de la sesión de tiro que se ve muy chido sabe cómo estás en 2d y pasas a 3d bueno realmente todo es 3d pero desde un movimiento 2d puedes controlar todo eso y se ve se ve increíble igual por ejemplo ahorita que controla la luz aunque es un control diferente a la manera a la parte como de combate como de puzles pero el juego se ve prometedor se ve bastante bueno pero bueno hasta aquí voy a dejar este pequeño vídeo espero que les guste de este juego indie si pueden apoyarlo apoyenlo y no este pues ni modo y nos vemos en el próximo este vídeo muchachos cuídense se ve muy muy interesante tipo de las of us adiós muchachos